Funciona bárbaro, vamos a intentar dar lo mejor y tratar de pelear la carrera mañana que va a ser difícil con un Santiago Valverde que está muy firme en el campeonato pero bueno, si lo queremos ganar tenemos que intentar mañana y tratar de ganar La realidad es que se pudo plasmar, ¿no? Este buen ritmo que tiene el auto en la serie No, anda bárbaro, creo que estoy en el ritmo de él Tengo partes que soy más fuerte y él tiene partes que es más fuerte Y lo analizaste ya él Sí, sí, yo ya sé que mañana por ahí en la alargada no tengo muchas chances Él va muy rápido por derecho en el parcial 1 y 2 Y nosotros vamos muy rápido en la parte doblando, ¿no? El Torino tiene más carga, es un auto distinto y en esa parte se desenvuelve mejor Así que intentaremos condoner a Otto, primero que nada, que viene muy rápido con un ritmo superior a Santiago Y nosotros tratar de ganarle obviamente a Santiago que es el objetivo número 1 para tratar de llegar a nuestra primera victoria ¿Se puso difícil el tema del viento, o no? Demasiado, el auto se empezó a mover un montón Me parece que la condición nos ayudó Empeoró mucho nuestra serie a respecto a la serie 1 Teníamos muchos más nudos de viento y eso complicó bastante Bueno, pensar es mañana y ojalá fue un buen domingo Ojalá, ojalá que podamos cerrarlo con un podio y si no es así, terminar entre los 5, que es importante para el carterato Gracias A ustedes Diego, una victoria contundente en esta segunda serie que te permite, ¿por qué no soñar con un domingo más que redondo? No, viene siendo todo redondo para nosotros La primera vez que clasificamos, están adelante El Torino funciona muy bien, el potencial del motor es muy bueno Así que es un momento feliz y haremos lo mejor para intentar ganar Respecto del auto en el circuito, ¿dónde sentís que destacó más la velocidad del auto? No, creo yo que Santi Álvarez está muy fuerte, está muy firme en el parcial 1 y 2 Hace la gran diferencia, obviamente los dos tienen otra carga y es el sector fuerte de ellos Y que después nosotros, en realidad, en nuestra serie empezó a soplar mucho más viento se levantó mucho más viento Eso nos perjudicó mucho, mi auto empezó a estabilizarse un poco Pero mostrando a los rivales, respecto a los rivales, los únicos con los que estamos a tono es Soto, que me parece que es el más rápido Si bien terminó segundo de su serie, me parece que va a ser un rival duro mañana Y Santiago, ¿no? Santiago está muy rápido Vamos a intentar tratar de agarrar la succión, mantenernos con él hasta que se caiga un poquito su dojo y tratar de superarlo Lo peleas mañana, hasta aquí lo mejor en este cepista Sí, no, vamos a tratar de pelearle y ganarle, obviamente Vamos a intentar la alargada, que es una parte clave, fundamental para este tipo de trazado Y me parece que he visto la serie, me parece que Santiago se va a caer un cachito en ritmo por lo que vi Y eso nosotros lo podemos aprovechar demasiado bien Diego Azar, el ganador Felicidades Diego Gracias, vamos a dar lo mejor